Por tercer año consecutivo, hemos logrado reducir la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. En el año 2016 era de 9.9, en el año 2017 fue de 9.5, y el año pasado hemos logrado que bajara a 8.9. Es la tasa más baja registrada en la historia de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que es uno de los logros para nosotros como equipo más importante del trabajo de estos cuatro años. Por lo que vale la pena todo el esfuerzo, no solo que este equipo, sino que todos los bonaerenses, incluyendo a los equipos de salud, de desarrollo social, de infraestructura, han trabajado. Porque esto que ha sucedido a lo largo de tres años, y mucho más en un contexto donde todos los bonaerenses saben que venimos atravesando dificultades económicas, es un enorme logro. Y es un logro que no es casualidad. Es el resultado de políticas sostenidas e integradas, no solamente en el ámbito de la salud, sino de todo el gabinete y de todo el equipo, también de desarrollo social y de infraestructura. Para empezar, es una tranquilidad para los miles de padres y madres que nos están escuchando y que saben que el Estado no los va a dejar solos y que los está acompañando en sus embarazos cuando necesitan recurrir al sistema público de salud, a ellos y a sus hijos por nacer. En materia de salud, los cambios tienen que ver fundamentalmente con acompañar a la embarazada desde el principio del embarazo. Primero, trabajando para que se hagan los controles durante el embarazo que le permitan al médico detectar posibles riesgos. Para eso lanzamos un plan que muchas veces hemos mencionado, que es el plan AMBA, que es el plan que mejora los centros de salud, las salitas conocidas por todos nosotros de atención primaria en todos los barrios del conurbano. Ese plan va a permitir que para fin de año 200 centros de atención de salud tengan no solo su edificio hecho a nuevo y haya nuevos centros de salud donde no los hay, sino también que tengan el pediatra, el obstetra, el médico general, todo el personal y los turnos que sean necesarios y todo el equipamiento que sea necesario.